¡Mamut! 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 ¡Cuando tienes ese apetito feroz, dale mamut! ¡Deliciosa galleta con malvavisco cubierta de chocolate! ¡Mamut calma hasta el más fuerte rugido! ¡Para ese apetito feroz! ¡Mamut! ¡Mamut! ¡Ya no rujas! ¡Ya están aquí los nuevos mini mamuts! ¡A sólo 50 centavos! ¡Pruébalos! ¡Para ese apetito feroz! ¡Mini mamut! ¡Mini mamut!